Dice, devscripts, scripts de los desarrolladores de Linux Debian y yo realmente solo utilizo uno de esos scripts que se llama rmadison que es para ver las versiones de los paquetes en todas las ramas de Linux Debian entonces voy a instalar devscripts y voy a hacer una demostración así que, y lo vuelvo a dejar a tamaño más grande, que lo justifica entonces instalo instalo devscripts que trae el script rmadison todo apt install devscripts este me sirve a mi porque de vez en cuando aquí se van a descargar 64 megas este de vez en cuando lo utilizo porque siempre me preguntan que si ya salió la versión en tal distribución o si esto, que versión tiene o que como hago para actualizarla o porque Debian tiene paquetes tan antiguos listo, devscripts lo acabamos de instalar y entonces nosotros podemos dar, por ejemplo vamos a buscar apt search caden live vamos a buscar la aplicación caden live a ver como se escribe y efectivamente se escribe igual caden live entonces si nosotros escribimos rmadison caden live rmadison espacio caden live y voy a hacer esto un poco más pequeño ahí rmadison caden live observen que él me trae todo no me está instalando nada pero me trae la información de la versión exacta que hay de caden live en cada una de las ramas de linux debian partiendo desde la versión old, old, estable es decir, esto sería linux debian 12 linux debian 11 ah, sí, qué pena se me olvidó la old, old, estable sí, se me olvidó contar hacia atrás afimper me dice old, old, estable es debian 10 old, estable es debian 11 y estable es debian 12 sí, correcto, sí, qué pena muchísimas gracias y en la versión estable tenemos la versión 22.12 de caden live la versión 22.12 y en la versión testing si queremos trabajar en caden live en linux debian 13 o testing en este momento se llama testing tendríamos la versión 24.05 entonces aquí nos podemos dar cuenta que linux debian 12 trabaja con versiones que tienen ya dos años de antigüedad es decir, es del 2022 diciembre de 2022 pero es una versión que funciona y así puede servir para cualquier aplicación que necesitemos por ejemplo, qué pasaría si yo le diera rmadison neofetch recuerden que neofetch ya no, no, está muerto pero observen que neofetch a pesar de que el desarrollo ya terminó aún sigue, sigue desde, está en la versión old, old, estable está la versión 6.0.0 raya 2 en old, estable está la 7.1 y en estable testing e inestables va a seguir la misma versión 7.1.0 raya 4 ahí está listo Felipe Zuluaga saludos rmadison hay que instalarlo ok, listo rmadison creo que acaba de llegar Felipe Felipe Zuluaga no se instala directamente vamos a dar aquí un clear hoy es viernes y estamos repitiendo todo history entonces para para que funcione rmadison debemos instalar un paquete que se llama devscripts entonces si se devuelve 10 minutos lo instalamos listo perfecto y y y y y y